Ahora podemos hacerle el brazo más arriba para crear un poco de más ángulo. Este también, digamos. Entonces lo que haríamos sería subir la clavícula. Trapecio. Y el otro brazo, entonces, vamos a bajarle un poco. O como así, más o menos, el brazo no es tan largo, o no debería ser tan largo como lo hice yo. Y básicamente esa sería la pose. Ese es el frente de todo el cuerpo y el mismo volumen del personaje nos va a ayudar a definir la perspectiva si hacemos estas líneas de contorno. ¿Ok? Es una simplificación, naturalmente, del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!